Hoy día 23 de agosto, la líder opositora Damaris Moya Portil, que es desde la ciudad de Santa Clara, lanzó una convocatoria a nivel nacional para que todos los activistas del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando, Zapata, Tamayo y los miembros aquí del centro del país en la coalición central opositora, salgan a reclamar la libertad de Iván Fernández de Pestre. ¿En qué consiste esta convocatoria? Los miembros de aquí de Villa Clara irán a la asociación de Guamajal, hombres donde se encuentra Iván Fernández de Pestre en huelga de hambre, quien renunció a la asistencia médica y que renunció a tomar agua desde hace hoy ya 96 horas y lleva 24 días haciendo esta radical protesta porque, como ya es conocido, fue sancionado a tres años de privación de libertad por los inexistentes delitos de peligrosidad social predelictiva. En la mañana de hoy fueron arrestados en el Patel Gruba Nueva, en Sigó de Ávila, varios activistas de derechos humanos. Fueron ellos Orelvis Risco Herrera, Leodanis Risco Herrera, Julio Colombie Batista y Jenny Barallobre Colombie. Fueron arrestados y se desconoce el paradero de estos hermanos. En la ciudad de Placetas fueron para la calle a demandar la libertad de Iván Fernández de Pestre. Fue arrestado Alexis Miranda, Bárbara Emíriz, Calona Simón, Donaida Pérez Paseiro, Braja Augusto, Fultún Martínez. Hay tres días, Neyes Cruzosa participó en esta actividad, pero bueno, no fue detenida. Estos activistas que fueron arrestados fueron dejados, votados en varios puntos de la ciudad de Placetas y en estos momentos ya se encuentran en libertad. Aquí en...